Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de la profesora Mariana Lima, doctora en Administración de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, Fundación Getulio Vargas, Río de Janeiro. Realizó un postdoctorado en Administración en el Centro Universitario FEI de Brasil y otro en Políticas de Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Desde 2007 es profesora titular de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador y profesora invitada de la Universidad Estatal de Milagro también en Ecuador. Bienvenidos. Muy buenos días, mi querida Lisa, Jessica, Diana, Georgina, todos los participantes. Muy buenos días, muchas gracias por esta presencia el día viernes. Entonces están todos motivadísimos, no solo para trabajar en sus artículos académicos el fin de semana, como también para aprovechar este software. Bueno, antes de empezar a trabajar el uso de la herramienta, yo quería hacer unas breves puntualizaciones, ¿no? Ustedes vieron que el título de software está enfocado a la publicación científica, no exactamente a una revisión sistemática de literatura o a una revisión narrativa de la literatura o un overview, no. Estamos hablando justamente solo de esta etapa que tenemos que cumplir como académicos, como académicas de publicar un artículo científico. La segunda puntualización que quería hacerles es que para llegar a esta etapa de elaborar un artículo científico, nosotros tenemos, no estoy escuchando el audio, ¿no se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora, ya nosotros nos encargamos de apoyar a la señora Macarena. Ah, ok, ok, muy bien. La segunda puntualización es que para llegar a esta etapa de tener un artículo, de pensar en escribir un artículo científico, previamente, obviamente, ustedes ya levantaron la literatura que van a trabajar, sea en un ensayo, sea para describir un estudio de casos que ustedes hicieron, una etnografía, un survey, cualquier que sea la investigación que usted haya terminado, usted tiene a veces que trabajar también en esa elaboración del artículo científico. Entonces, este webcast tiene este objetivo, ¿no? De trabajar algo que ya está levantado, ya está desarrollado como una investigación, entonces vamos a preparar un artículo científico. Entonces, esa etapa de levantamiento de textos ya fue desarrollada, entonces se supone que en este momento ya fue desarrollada, ustedes ya tienen todo tu cuerpo bibliográfico ya levantado, ya organizado, ya definido en una carpeta. Entonces, vamos a ir organizando. Y lo tercero que quería comentarles, es algo que estoy incluso con la experiencia de estos webcasts, con la experiencia del apoyo de los asistentes, ¿no? Es que a veces parece todo muy perfecto dentro de una charla, de una conferencia, de un curso, pero en el momento que uno va a hacer su trabajo, a hacer su ejercicio, ¿no? Por ejemplo, de usar una herramienta como el Citavi, a veces se encuentra con algunos errores, algunas cosas que no funcionan bien, ¿sabes? Esa cosa de la planificación, uno planifica todo bonito y todo fin de semana voy a terminar mi artículo, pero traba el software, o no encuentras la bibliografía que habías levantado antes, o no sabes la cita y no encuentras dónde. Entonces, considerando ese contexto que ni siempre es perfecto, yo también intenté ver aquí una cuestión que me salió mal cuando estaba preparando aquí para venir aquí, pero les voy a mostrar justamente para ver cómo es que uno se enfrenta a veces cuando el ISBN, por ejemplo, está equivocado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy, realmente, el uso de la herramienta es el centro de nuestra conferencia, ¿sí? El Citavi es un software que combina unas funcionalidades muy interesantes. Yo diría que tres son los ejes importantes del Citavi. Uno, como un gestor bibliográfico. Así como ustedes tienen Mandley, Note, Sotero, el Citavi también cumple la función de un gestor bibliográfico. Cuando se importan los archivos, se pueden importar desde diferentes fuentes y diferentes formas también. Usted puede incluso haber hecho ese levantamiento antes y está con su carpeta y ya solo importarlo como PDF al Citavi. O puede ir también, usted tiene ya su conjunto de referencias, por ejemplo, anotado en cualquier, o algún papel o alguna agenda y usted va a buscar en la web, en las bases de la web o usted va a buscar en las revistas directamente o en la base de la biblioteca de su universidad. Entonces, usted tiene varias opciones. Y lo interesante del Citavi en este proceso de importación de los archivos es que tiene un PIC, un mecanismo que Citavi incorpora en los artículos, en las páginas web, en las páginas web, para que se pueda facilitar ese proceso de importación. A mí me parece que un diferencial interesante como gestor bibliográfico es este PIC. La segunda funcionalidad que tiene Citavi es que él te da la posibilidad de organizar su conocimiento. Y esa yo creo que es fantástica, ¿no? Disculpará nomás porque yo soy una persona enamorada por algunas cuestiones que nos facilitan el trabajo académico. Más aún después de pandemia en donde uno está trabajando como loco. Entonces, encontrar esas herramientas, esos apoyos, realmente es fundamental para poder no hacer esfuerzos innecesarios. Y a mí me parece que esa funcionalidad también de organizar ese conocimiento ayuda a los estudiantes que a veces no tienen esa práctica de escritura académica con mucha frecuencia o mucha fluidez. Entonces, se encuentra con las barreras también psicológicas, ¿no? Ay, tengo que escribir un artículo, tengo que escribir un ensayo para mi asignatura, tal y tal. Entonces, esa funcionalidad es interesante porque el Citavi tiene la opción de que usted organice una estructura de un artículo, ¿sí? Entonces, usted puede organizar la estructura, poner el título, el subtítulos, ¿no? Introducción, problema de investigación, mitología, etcétera, va armando esa estructura. Y para cada estructura, miren qué cosa interesante, usted puede coger el documento que está ya importado y separar textos, separar, o sea, marcar los textos e importarlos para la introducción, para la mitología, para el contexto, para la discusión. Entonces, usted tiene algunas opciones de estas marcaciones. Usted puede marcar como una cita textual, como una paráfrasis, o sea, usted interpreta y elabora esta información, incluso puede combinar con otros autores que usted podría mencionar ahí todo. Entonces, te da, puede también usar comentarios o resúmenes. Entonces, usted va organizando toda esta información, va diciendo, mira, ponga aquí, ponga acá, y luego al final usted exporta esa estructura para un documento urbano. Entonces, usted va a tener tipo así un primer borrador, un primer esqueleto de tu artículo científico, tu ensayo. Sea para presentar a una asignatura y que después usted podría trabajar mejor para ser publicado, sea también ya como una parte de sus productos académicos que usted tiene que entregar como profesor, como estudiante de maestría, doctorado o lo que sea, ¿ya? Y la tercera funcionalidad que me parece también interesante mencionar es que el CITAVE tiene es una opción de agenda, ¿no? De organizar las tareas y esa organización también puede ser en colectivo porque usted puede elegir poner ese proyecto de CITAVE tanto en el nivel local cuanto también en la nube y cuando se está en la nube se puede compartir. Entonces, un artículo que podría, que necesita ser escrito por dos o tres manos, personas, dos o tres manos, no, dos o seis manos, ¿no? Nosotros también tenemos esa posibilidad de compartir en la nube y que cada uno va también aportando. Claro, siempre y cuando cada uno tenga la licencia del programa. Entonces, vamos un poquito así a la práctica, ¿sí? Les voy a abrir aquí el CITAVE, ¿sí? Yo estaba trabajando en... Sí, perdón. Déjame ver cómo estoy aquí. Ya, compartiendo. Ok. Aquí. Bueno, aquí ya tengo un documento abierto, pero no es mayor cosa abrir un nuevo proyecto. Miren, usted va en archivo, aquí al lado izquierdo de la pantalla, nuevo proyecto. Espero que todos estén viendo. Y usted puede elegir entre proyecto en la nube y proyecto local, ¿sí? Yo voy a elegir en este momento proyecto local y después yo puedo pasar para que sea en la nube. Yo, entonces, puedo preparar, por ejemplo, yo soy la primera autora del archivo, tengo que hacer la primera estructura, primera estructura, primera organización. Entonces, voy a preparar como proyecto local y después yo lo puedo compartir. Entonces, por ejemplo, prueba citable. Bueno, pues, ¿ya? Y aceptar. Entonces, aquí tenemos nuestra prueba citable. Webcast, no tenemos ningún archivo aquí. Entonces, vamos a empezar de cero. Aquí ustedes ven, déjame sacar esta ventanita de aquí. Aquí ustedes ven, y en esta parte de la pantalla del lado izquierdo, yo no consigo ver. Mi pantalla está medio clara, no consigo ver un tipo, un puntero láser que podría tener aquí. Entonces, aquí tenemos el título, no sé si consiguen ver, el después de conocimiento y tareas. Entonces, esas tres funcionalidades que les estaba explicando, títulos cuando usted va a trabajar, por lo menos la importación de las obras que usted va a usar en su publicación. Conocimiento cuando usted organiza ese conocimiento, incluso trae las citas textuales, las otras citas para eso, y tareas, ¿ya? Que son esas cuestiones más de importación. Entonces, con títulos, ustedes tienen tres formas aquí arriba, aquí más arriba, de importar esos títulos. Primero, la forma manual. Les voy a poner esto por último, ¿sí? Segundo, con un ISBN o un DOI. O algún otro tipo de identificación, por ejemplo, área de medicina, artículos de medicina, tiene un otro tipo de código que es similar al DOI, como la identificación del artículo que usted lo podría usar, o buscar en línea, ¿ya? Vamos a empezar por la parte de la mitad. ISBN o DOI. Entonces, supongamos, ¿sí? Yo clico aquí, ISBN o DOI, y abre una ventana en ese tab diciendo encontrar un título con ISBN o con otro ID. Entonces, aquí tengo ISBN, yo tengo aquí un que ya había preparado para, déjame hacerle la copia de ese DOI inicialmente, ¿sí? Hola, Mariana, disculpa, ¿no vemos la ventana? Ya, ya se empezó a ver la ventana. Gracias. ¿No se ve la ventana? Ya, ya se abrió la ventana para buscar con el ISBN. Gracias, Mariana. Ya, 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 querida Jessy, muchas gracias, muchas gracias. Y a mí me desapareció aquí mi ISBN, pero ya voy, ya voy a encontrarlo. Me esperen un ratito, por favor. Ok, tengo aquí unos artículos y artículos. Estoy copiando el DOI, ¿no? Ustedes están viendo la ventana de Citabin, ¿no es cierto? Sí, sí, lo estamos viendo. Ay, gracias, Mariana. Entonces, yo hago la copia de mi DOI, ¿sí? Busqué aquí un artículo que yo tenía cualquiera, ¿sí? Y lo pego aquí. Cuando lo pego, pongo aplicar, clico en aplicar, y él va a aparecer aquí abajo, ¿no? Entonces, está buscando. Y encuentra el artículo. Entonces, yo incluyo añadir títulos. Como ustedes pueden ver, aquí está, pasa automáticamente, ¿no? Y especialmente cuando los artículos, obviamente, está pausado, ¿por qué mi sharing screen está pausado? ¿No consiguen ver? Estamos viendo un fragmento de la pantalla. Si quieres, Mariana, por favor, deja de compartir un momento. Y cuando vayas a compartir, selecciona la opción que diga pantalla. Ah, ok. Para que no tengamos ningún problema cuando cambies las ventanas. Perfecto. Gracias, Mariana. A usted, Miesi, por esta orientación. Entonces, aquí estamos. Sí, ahora está compartiendo. Entonces, cuando yo incluí el DOI, puse aplicar, apareció abajo, ¿no? La opción y añadí título. Entonces, cuando añade el título, me viene trayendo toda la información de este artículo científico, ¿no? Y aquí, al lado derecho, aparece en dónde está ubicada la web y mostrar siempre directamente en vista previa. La otra opción que ustedes tienen es ir buscar el DOI, ¿no? En el artículo, en la propia, ah, yo estaba ya en screen, ¿no? Entonces, yo podría también ir buscar directamente aquí en la revista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sage Publications. Sí, yo voy a la revista o a mi base de datos de la universidad, cojo Social Sciences and Humanities y pongo Administración, Administrative Science Quarterly, ¿ok? Entonces, tengo aquí algún open access aquí. Entonces, es calling the good life. Entonces, yo voy a mi página, ¿sí? Ah, no, ese está online first. Entonces, déjame ver otro. O issues, ¿ok? 2022. Ojo, uno. Uno de esos. Y encuentro el PIC que yo les había comentado del CITAB, creo que está aquí pensando. Esperemos un poquito. Aquí aparece el PIC, ¿no? El PIC es ese símbolo, como una coma, rojito. Entonces, si usted no quiere hacer esta importación de los archivos, usted puede ir aquí directamente a añadir un título al proyecto de CITAB usando el CITAB. Entonces, en vez de copiar, usted simplemente copia y aquí al lado procesa esa información y después dice que el título, en el título se citan 249 artículos más, ¿no? Usted puede elegir e importar solo el artículo seleccionado, importar todas las citas de ese artículo o ver antes los títulos citados para poder seleccionar lo que corresponde, ¿no? Yo voy a poner importar solo el artículo seleccionado para que ustedes vean cómo aparecen en CITAB Uy, mi computadora no está tan... No consigo, pero es por temas de... Creo que velocidad. Bueno, veamos si consigo destravar. Mi computadora travó, mis queridos assistentes y assistentes. Y ahora... Ah, ya, encontré. Ya destrabó. Entonces, él está pensando en encontrar un título que se puede importar directamente. Y cuando me dé ok aquí, vamos a ver si está bien como se ha importado, ¿no? Cuando la internet está funcionando súper bien, ese proceso es muy árduo. Sin embargo, parece que estoy un poco aquí con el ingenio estable. Y por eso me está demorando un poquito. ¿Sí? Hasta mientras, yo voy a... Déjame ver cómo... Todavía no llega aquí. Tengo que... Tenemos que esperar un poquito. Hasta mientras voy a ir a CITAB para mostrarles las otras cuestiones aquí también. Uno también puede buscar en línea. Y cuando busca en línea, aparece un conjunto de bases de datos, catálogos, que usted podría incluir, ¿no? Que usted podría incluir en su búsqueda. Entonces, usted podría buscar, por ejemplo, todos los campos en la Universidad de Oxford o añadir otra base de datos o catálogos, ¿no? Vamos a usar en la Universidad de Oxford, poner Power in Organizations. Y hacer la búsqueda. O un cierto autor específico, por ejemplo, y él va a hacer una búsqueda. Ah, no, aquí usó solo el Web of Science. Espera un ratito. Entonces, aquí en Universidad de Oxford, por ejemplo, ¿no? Buscar de nuevo. Ah, está aquí, buscar. Entonces, va a empezar a buscar en todas las bases, porque ellas estaban todas marcadas. Entonces, hay todo un conjunto de textos que encontraron. Mira, encontrar Jamier, Resistance, Empowering Organizations, Clark, Webstone. Entonces, yo, en la medida que me gusta, está todavía ahí buscando, miren, buscar Empowering Organizations. Están buscando. Entre los 752, y se va pensando aquí, ¿no? Entonces, voy a cancelar la consulta para poder... parar un poquito y darnos la opción de marcar los textos que nosotros queremos incluir en nuestro estudio. Entonces, marco los textos, añadir títulos, los cuatro títulos, qué títulos desea importar, los cuatro títulos marcados con una cruz, y palabras claves y ubicaciones también. Entonces, y ahí van y directamente van siendo importados aquí. La otra forma de también se importar, ¿sí? Los títulos, es cuando usted va, por ejemplo, a una página web, ¿ya? Vamos aquí hablar sobre los libros, ¿sí? Yo tengo aquí un ISBN, yo encontré tres libros en Amazon, ¿sí? Yo podría copiar ese ISBN también, porque también debería, podría importar los títulos, ¿sí? Importo esos ISBN y incluyo aquí en mi CITAB. ISBN 2 y pongo mi ISBN aquí y hago aplicar, ¿ya? Encuentra, cuando encuentra, yo pongo añadir títulos, ¿sí? Y ahí viene también todas las referencias, todas las referencias de este libro para mi CITAB, ¿no? Mi archivo, mi proyecto de CITAB. Podría añadir un archivo local si yo lo tengo guardado o añadir una dirección de internet, ¿sí? Aquí en general aparecería una cubierta en donde yo podría incluir la cubierta del libro. Por ejemplo, podría incluir algún abstract, las palabras clave, alguna categoría. Las categorías tienen que ver con esa estructura que vamos a preparar para nuestro artículo científico, ¿sí? Grupos, si usted tiene grupos de textos hablando sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, estadísticas sobre la condición de racismo o el otro grupo son grupos de contribuciones teóricas o tipos de tipologías y etcétera. Entonces, aquí también tenemos como para parte de llenar nuestros elementos que son importantes para nuestra revisión, para una revisión bibliográfica, etcétera, podríamos poner el abstract, el índice y una valoración. Esa valoración es más claro cuál es el sentido se podría usar en este espacio para decir cuál es la contribución de este autor, de este texto, de este libro, de esta tesis, o monografía para su trabajo. Podría también incluir una valoración positiva o negativa, no, eso solo la parte metodológica va a ser utilizada o la contribución es muy importante o la contribución es la misma que otros autores. Algún tipo de valoración en el sentido para que usted también pueda priorizar. Y si ustedes ven aquí, está muy suavecito, pero hay estrellas, ¿no? Usted podría poner cinco estrellas y todo para que ayude usted en la organización también de una priorización más bien de tus textos, ¿no? El contexto también hay una ventanita de contexto que usted podría incluir categorías, o sea, toda la estructura que va a ser apoyada en ese texto, algunas referencias recíprocas, ese título hace referencia a, por ejemplo, a esa vertiente del machismo o del feminismo o de no sé qué cosa, ¿no? Y desde, también en términos de, de las fuentes, ¿no? Del origen y otras referencias que usted quiera con las citas y ahí vamos a ver en la organización de los archivos cómo vamos a incluir las citas aquí, qué podrían ser textuales, los comentarios y etcétera y las tareas y ubicaciones en el sentido de, de cuando vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Al final, nuestro, nuestra revista quedó ahí pendiente, sí, yo lo siento mucho, pero deberíamos tener aquí ese archivo. Otro que yo quería mostrar a ustedes, por ejemplo, usted está feliz y contento que sí, ejecutivos negros, el ISBN funcionó a la perfección, ¿no? Pero usted va en este otro y piensa que todo va a salir también de maravilla. aplica, copia y va al CITAB y incluye aquí también como Mariana enseñó el número del ISBN y cuando aplica va a buscar y sale el siguiente mensaje. Esperemos. añadir título. Ah, no, ese salió bien. Vea, ni lo que yo preparé que salga mal no sale. Entonces, aquí está el artículo, o sea, no, ahí está todo bien y aparece la carátula, ¿no? Lo ideal es este, ¿no? Por ejemplo, el de Pedro, Jaime, de Ejecutivos Negros, no apareció la carátula, pero aquí sí aparece la carátula y usted podría completar todas las otras informaciones que ese título te da. Pero creo que aquí un tercero, management, yo creo que es este, managing with power, cuando no sale, o vamos a poner el PIC, ¿no? Para usar el PIC para que vean como si funciona, solo no funcionó en este artículo, importando el título en el proyecto actual de Citavi for Windows. Entonces, él está importando. Si queremos PIC, por favor, ah, yes, ok, los títulos se han importado, usted va en Citavi y ve que importó, ¿no? y si de esta vez funcionó, entonces no vale ni los outliers que yo conseguí. Entonces, aquí está toda la información del libro, el general y todo. Usted también podría importar páginas web. Entonces, aquí, por ejemplo, yo usé una página web de las Naciones Unidas, la CEPAI, que da una noticia y te gusta esa noticia, habla sobre el tercer seminario, tiene alguna cuestión que usted quiere hablar un poquito, entonces, usted podría marcar en cualquier, el mouse, posicionar el mouse en cualquier parte de la página web, clica del lado derecho, aparece el Citavi Picker, añadir la página web como título y esta página web, los títulos se van enviando a Citavi. Entonces, usted también tiene la posibilidad de incluir Citavi también como la página web como aquí está. Claro, usted va a completar, ¿no? El autor, no sé, CEPAI, CEPAI, Noticias y así sucesivamente, ¿no? Lo interesante es que usted cuando incluye finalmente incluir el título manualmente. No tiene el DOI, de repente es un artículo muy antiguo o buscar en línea usted no encontró, pero es un artículo que usted lo tiene, entonces usted puede poner nuevo título o seleccionar directamente aquí los más usados, pero podría ser nuevo título. Aquí tiene la opción de seleccionar el tipo de documento, puede ser documento de internet, puede ser audiolibro, puede ser un libro, puede ser un artículo de periódico, ¿sí? Vamos a poner un artículo de revista, ¿sí? Aceptar y usted aquí pone cuál es el autor, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner Hatch, Mary Jo, alguna cuestión así, y de repente yo pongo el libro, Organization, Theory, etc., ¿no? También podría importar, ¿sí? Un artículo de revista, otro artículo de revista y importar en términos de artigo local. Si ustedes ven aquí abajo, tengo artigo local, la posibilidad de importar, ¿sí? Yo prepare aquí un webcast, Un artículo científico uno, y lo puedo importar también. ¿Ya? Y como ustedes ven, cuando yo importo un artigo, que está obviamente en las bases que tengo acceso y que uno tiene, él viene también con toda la referencia completa y yo no necesito cumplir nada. Pero si de repente yo tengo que revisarlo, ¿sí? Aquí está 53, supongamos que aquí estaba uno y dos, yo puedo también corregir esta información. Bueno, tengo mis artículos, ¿no? Mis artículos y ahí está mi base de bibliográfica está todo aquí, voy entonces a organizar mi conocimiento. Entonces, el conocimiento es como esa estructura, tiene dos momentos, primero la estructura del artículo, entonces yo puedo crear, clicar en nueva categoría y poner, por ejemplo, la primera categoría introducción o problematización. ¿Ok? La primera categoría problematización, la segunda o una aquí, una subcategoría, ¿sí? Nueva subcategoría yo pongo yo pongo por ejemplo, ¿no? La segunda subcategoría, no aquí, me equivoqué, entonces la borro, ¿no? Puedo borrar, ¿sí? Pongo en problematización una segunda subcategoría, una subcategoría, evidencias, por ejemplo, ¿no? Una segunda, una tercera categoría, pregunta del estudio. Quiero poner una otra, una otra categoría, una otra nueva categoría, ¿sí? Opa, no estamos aquí. ¿Sí? Ah, estaba mal. Nueva categoría, referente, teórico, y subcategoría, nueva subcategoría, el poder, en las organizaciones, y por ahí va, ¿no? Entonces, yo trabajo mi estructura del artículo, por lo menos la prelimina, ¿sí? Entonces, voy al título, ¿sí? Y a cada texto que tengo aquí, por ejemplo, yo tengo este texto ya incorporado, ¿sí? Yo puedo trabajar en él con las citas, mire, entonces, aquí tengo la cita, entonces, nuevo, voy a, puedo trabajar incluso desacoplando este texto, ¿sí? para trabajar mejor, entonces, yo tengo aquí, cuando, entonces, yo marco, puedo marcar el texto, y aquí arriba, si ustedes ven, aparecen algunas opciones que yo podría usar, entonces, la primera, yo podría hacer una cita textual, y inmediatamente me pasa para acá, ¿no? o podría hacer, por ejemplo, un comentario, ¿sí? Entonces, aquí tengo la opción de hacer este, es un comentario, aquí podría usar, mira, introduza las categorías, entonces, yo voy a poner aquí problematización, ¿no? y doy ok, aquí aceptar, entonces, en cita textual, por ejemplo, me olvidé de poner, entonces, yo abro y pongo aquí categoría, poder, en las organizaciones, por ejemplo. también tengo la opción, claro, de hacer un resumen, aquí está, en algún lado, resumen, ¿no? Este texto, este texto trata de hablar sobre el papel, sobre el papel de la sociedad civil en el contexto de los movimientos sociales de niños sin serbia, no sé, resumen, y la categoría, yo incluyo aquí contexto, por ejemplo, ¿sí? y pongo aceptar. También tengo la posibilidad de hacer la paráfrasis, ¿sí? Entonces, aquí tengo la cita indirecta, entonces, la paráfrasis, yo pongo el concepto el concepto de la sociedad civil, fue construido desde una perspectiva idealizada, y aquí pongo palabras claves, no sé, en vez de contexto, evidencias, vamos a poner aquí, ¿sí? y ok. Entonces, supongamos que yo ya tengo toda mi estructura aquí, dentro del conocimiento, toda mi estructura, y ya tengo todas las citas y referentes, yo puedo poner el lado derecho, exportar árbol de categorías a Word, y cuando lo exporto, ¿sí? ¿sí? voy a poner aquí prueba, guardo, la exportación se ha comportado con éxito y me encuentro con un artículo, ¿no? Claro, aquí no habíamos puesto mucho, uy, solo vino la estructura, yo tengo que incluir también la parte de, ¿cómo decía? de todos los textos, todas las citas que fueron incorporadas, ¿no? Yo podría trabajar con, yo voy a trabajar con otro artículo que era este, de la apropiación tecnológica, ¿no? Apropiación tecnológica, entonces yo incluyo aquí, vamos a ver en dónde está el citabi, insertar con opciones, entonces yo puedo marco las categorías, ¿sí? Que quiero insertar en mi documento, ¿sí? Insertar, clico derecho, insertar categoría, pero hay una parte que puedo insertar, ah, no, yo no tengo ningún tipo de referencia aquí, voy a acoger mismo el otro el otro artículo, si está avi, títulos, conocimiento, no, dónde está el proyecto, ese que tengo tengo alguna cuestión aquí, entonces yo implico, dónde está, exporto árbol, a word, pero no solo árbol de categorías, abrir lista de categorías, eso, siempre me pasa eso, cuando yo hago en casa, todo funciona bien, bueno, vamos a exportar el árbol de categorías a word, prueba, voy a poner como prueba mismo, sí, existe, reemplazo, el arquivo porque está siendo utilizado, tengo que cerrarlo aquí, ok, vamos de nuevo, porque la perseverancia es importantísima, entonces voy, prueba, y incluyo, quiero reemplazarlo, sí, se ha completado con éxito, me abre el archivo, y debería estar ahí, toda la la parte de importar también las citas, ¿no? Y en verdad, también de tareas, a ver, entonces, prueba citave, era prueba citave, ¿no? Entonces aquí, conocimiento, aquí está, aquí tengo, insertar categorías y elementos de conocimiento en todas las categorías, en todas las categorías, y aquí se va incluyendo, finalmente, aquí se van incluyendo todo lo que yo había marcado, comentarios, las citas, y todo lo demás, y aquí está, como decir, las citas textuales, las paráfras, todo se va incluyendo y la bibliografía automáticamente también se va proyectando. Y claro, las tareas, finalmente, las tareas también serían parte de parte de una de las funcionalidades también del citag. ¿Sí? Déjame ver dónde está. Aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo las tareas, ubicaciones, o sea, yo puedo asignar una tarea, ¿no? Mis tareas, aquí puedo consultas, ¿no? Mis tareas o todas las tareas, las tareas actuales, podría incluir las tareas, es como si fuera una agenda, ¿no? Entonces, aquí yo tengo en título las tareas, incluyo unas tareas, ¿sí? Para poder desarrollar, por ejemplo, necesito, no sé, revisar, revisar texto A, ¿no? Importancia, alta, media y todo, y pongo, por ejemplo, Jessica, ayúdame, antes de 20 de marzo y pongo creada por mí, bueno, tengo aquí finalizar antes, pongo el 20 de marzo, 15 de marzo, por ejemplo, aceptar y puedo asignar cada uno, ¿no? Entonces, sin empezar y puedo hacer una inserción rápida de tareas y claro, si el proyecto es colectivo, generalmente, por ejemplo, la revisión sistemática de literatura tiene un proyecto, los proyectos son colectivos, necesitan ser colectivos, entonces, aquí tengo toda la información, puedo enlazar a mi compañera, Jessica, para que ella pueda también apoyarse y si ahí se va construyendo un poco todo eso. No sé si quedó claro, ¿no? O sea, el CITAVE solo para amarrar, dar una síntesis general, el CITAVE es un gestor bibliográfico donde usted importa títulos desde diferentes ubicaciones, diferentes formas de ubicar títulos, hay el picker que nos ayuda a traer las referencias completas, cuando no hay esa posibilidad de traer las referencias completas, también usted puede insertarlos de forma manual, puedes traer también desde su base, su carpeta, los textos para sus referentes, en cada texto, usted lo va leyendo, aquí en propio CITAVE, va marcando cuál sería la cita completa en cada texto y indicando la categoría que sería como el título o subtítulo de su documento, del documento que usted quiere trabajar. Y el conocimiento, claro, es organizar esa estructura de capítulos y también traer, llevar esa estructura después que están todos los textos leídos y marcados y hechos los resúmenes y etcétera, usted exporta Word, que usted ve por lo menos en un primer borrador y las tareas también que podrían ser asignadas y compartidas. Bueno, creo que paro de hablar y gracias por esa paciencia y por acompañarnos el día de hoy. Estoy a las órdenes para cualquier actividad, creo que o cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, ojalá que pueda yo responder también. Claro que sí, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, hemos venido también interactuando en el chat con los participantes, pero tenemos un par de preguntas. Germán nos pregunta ¿cómo cambia el estilo de reacción a la APA-7 en la bibliografía? Ah, qué buena pregunta, sí. Espera, un poquito que voy a buscar mi artigo aquí. Por si acaso no estamos viendo tu pantalla. Ah, ya, a ver, a ver, disculpen, disculpen, uno piensa que está, voy a dejar así como usted me dijo, Jessi, para poder, ¿dónde está mi texto? Espera, mi artigo, apropiación social de tecnología, por ejemplo, que yo tengo aquí, ¿no? Tengo unos citos. Aquí está, mira, en citar, estilos de cita, hay cambios, ¿no? APA, por ejemplo, stand-around, de base, también Chicago, y usted podría también no solo cambiar, pero también incluir otros estilos, yo creo que es por aquí, sí, buscar, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos la BNT y la BNT se va cambiando también, entonces usted podría poner, por ejemplo, a BNT y buscar esta, esa norma, por ejemplo, o algunas revistas, miren, aquí autor, data, o notas de pie, entonces yo quiero data, fecha, perdón, autor, data, estoy hablando en portugués aquí, autor, fecha, y añadir, y usted ya tendría también esta posibilidad de incluir ese estilo aquí, ¿no? Entonces usted podría incluir o cambiar diversos estilos, estilos citados, hay algunas revistas incluso que tienen su propia forma de citar, ¿no? Yo ya vi, por ejemplo, revistas Estudios Feministas o Pagú, Cadernos Pagú en Brasil, tiene su forma de citar y usted podría incluir aquí y cambiar su estilo. Yo creo que hay algunas personas que ya me vieron por aquí antes, porque, por ejemplo, Rodrigo me está diciendo, obrigado, Mariana, de nada, un prazer, entonces qué gusto verlos de nuevo. Bueno, Mariana, tenemos también otra pregunta y es si por favor podrías volver a la exportación de árbol de categorías. Ah, sí, claro. Mientras tú vuelvas a compartir pantalla y vas mostrando, también me gustaría precisar que en Word cuando se está haciendo el proceso de escritura también podemos cambiar en el complemento de Citavi el estilo de citación para que lo tengan en cuenta. Ah, en Word me preguntaban. Sí, en Word también también se puede cambiar, entonces en estilo de cita, entonces podemos cambiar tanto en Citavi como ya en nuestro archivo que construimos para la publicación. Sí, ah, sí, aquí, miren, estilo de cita, miren, ABNT, por ejemplo, y cambia automáticamente. Ah, excelente, mi Jessy, muchas gracias, aquí está. Bueno, aquí, ¿qué me preguntaron? Ah, de la estructura, ¿no? De cómo, bueno, yo voy a hacer de la forma como yo encontré, ¿sí? Entonces, yo estoy en conocimiento, aquí en conocimiento, clico en las categorías, en una de las categorías, por ejemplo, introducción, clico con el mouse derecho y pongo exportar, exportar, árbol de categorías, a Word. Cuando exporto, prueba 1, por ejemplo, voy a poner prueba 1, ¿ya? Para que no tenga la suscripción y me dice que la exportación se ha completado con esto. Entonces, aquí tengo mi, mi, mi texto, mi estructura, pero ese es un texto, ese es un archivo que yo no tengo ningún tipo de cita, de referencia, entonces voy a usar la prueba de citar, la prueba. Entonces, yo estoy aquí en conocimiento, clico en la categoría, exportar árbol, la Word, entonces tengo prueba 1, ¿ok? Quiero reemplazarlo, tengo que apagarlo, ya se completa, se abre, y yo aquí en el panel de tareas, pruebas y tab, yo elijo el proyecto y tengo aquí, clico en conocimiento también, donde aparecen mis citas, mis comentarios y todos mis resúmenes y clico en cualquier una de esas del lado derecho del mouse y insertar categorías y elementos de conocimiento, entonces pongo todas las categorías, incluir texto de los elementos de conocimiento, incluir la idea central y excluir que las, no, no quiero que excluir ninguna categoría, entonces pongo todas las categorías y me viene toda la estructura del texto, ya, entonces son dos movimientos dentro de mi aprendizaje, primero desde el citab yo exporto las categorías y aquí también, o puedo venir solo en Word y hago esa apertura, entonces yo tengo aquí, abro un archivo nuevo, un documento en blanco, tengo el panel de tareas, por ejemplo, y busco uno de esos webcast citab, por ejemplo, es que aquí no tengo ningún tipo de estructura, y exporto las estructuras también ya con las referencias, ¿sí? Es muy fácil y mientras más se usa una herramienta más se domina, ¿no? Entonces es algo que yo creo que ayuda bastante. Perfecto, bueno, nos preguntan también cuáles son las potencialidades de citab frente a otros gestores de referencia de libre acceso, comillas, porque y otras herramientas de pago. esa es una excelente pregunta también, ¿no? Yo también me preguntaba eso, si usted es muy disciplinado, ¿sí? No necesita este apoyo, por ejemplo, y tiene una facilidad de ir con un montón de textos y argumentar y organizar todo eso, yo creo que para usted no va a servir mucho, pero generalmente uno no tiene tanta capacidad de organizar todo ese material. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que citab además de las formas de importación, como ya les dije antes, es un gran diferencial de que usted puede estar en una página web en vez de estar copiando y etcétera, usted simplemente pone un picker y le importa ya gran parte, si no toda información completa de la página web para el citab o el artículo y va incluso a veces cuando usted tiene la capacidad de importar los libros también va todo junto con el archivo junto, además de esa facilidad tiene también esa facilidad de que usted va a poder leer el artículo ahí mismo e ir marcando e ir como organizando ya su texto, ¿no? Entonces, te facilita, no es solo un gestor bibliográfico como les dije, es un organizador de todo tu texto y organizador no solo con la estructura porque Word también tiene esa posibilidad de usted armar la estructura pero no es solo esto, no es cada lectura usted dice mira, esto es un resumen o yo puedo poner un resumen, un comentario, un tipo, una referencia, una articulación con otro en este momento que estoy leyendo, ¿sabe? Cuando lees y tienen un insight su texto me hace acuerdo de, no sé, de Mary Jo Head o de Pfeiffer o de Shine, bueno, estoy usando los autores que conozco y usted en este momento escribe, hace un comentario o una referencia o una cita textual, esta cita me gustó, esto me parece que va bien en el marco teórico A, en el marco teórico B, entonces usted va armando todo eso y entonces se adelanta mucho, ¿no? yo diría que ahorra tu tiempo lo que los otros gestores bibliográficos no hacen, ¿no? Entonces ahorra tu tiempo yo diría en unas dos o tres horas por día por artículo, ¿sí? Porque yo digo desde mi parte yo soy bien estructurada y para poder escribir yo tengo que tener texto aquí, el texto aquí, el texto acá, entonces yo voy a, en vez de hacer esto manualmente y físicamente usted hace en el propio gestor ya copiando las partes ya escribiendo las partes entonces me parece que incluso te da una cierta adicción de querer escribir, no sé si les va a pasar con ustedes pero para mí sí. Sí. Ah, si puedes, eso es una pregunta para ti, Jessy, ¿se puede acceder a citable de manera remota tal como pasa en medio? Creo que sí porque se puede apoyarse en la nube, ¿no? El proyecto. Sí, por supuesto, tenemos dos opciones en Citable y la opción de escritorio en la cual podemos trabajar proyectos locales y proyectos en la nube, los proyectos en la nube si queremos trabajarlos con otros colegas podemos utilizar esta opción y también tenemos la opción de Citable web a la cual podremos acceder desde el navegador y podemos trabajar en cualquier navegador y pues con conexión a internet. Evidentemente. Mariana, tenemos acá una pregunta que nos hace María Cristina y es si se pueden importar artículos ya anotados previamente, por ejemplo, PDF que se han anotado en Acrobat. Sí, yo creo que no, no, les he mostrado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi citable? ¿Mi citable? Bueno, voy a poner en el screen como tú me enseñaste. Por ejemplo, aquí yo tengo en títulos, ¿no? Y incluyo el título, ¿sí? El artículo de revista, aceptar y en archivo local, ¿sí? Pongo, por ejemplo, el artículo científico 2 y me viene, ¿no? Me viene incluso, claro, si es que yo aquí no tengo el ad hoc que te promueve la citación, pero él viene con todo lo que se guarda, ¿no? Entonces, él viene con tus comentarios, tus marcaciones y todo. Aquí está. Ah, algo que yo creo que no conseguí aquí. Ya, eso es. Eso es aquí, divorce. Creo que aquí estaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, él viene con todo lo que tengo, ¿no? Aquí, esa otra pregunta creo que para usted, Jessy, si tengo una licencia free, si acaban los 30 días, ¿se puede migrar la información a otro usuario? No creo, para otro usuario, no. Creo que queda guardado, ¿no es cierto, Jessy? Sí, digamos que si se está trabajando con una demo después del tiempo en que se termine la demo, pues ya no puedes trabajar con la herramienta, ya tienes que adquirir la licencia. Obviamente te queda la información guardada como con otro software, te queda la información guardada en el equipo, si está local y demás, pero no vas a poder acceder a la herramienta, tendrías que acceder a la licencia. pero no pierdes tu archivo, ¿no? Yo creo que, ah, yo creo que estoy entendiendo lo que Durley dice, por ejemplo, yo puedo, yo estoy trabajando junto contigo, Jessy, mi licencia termina y la tuya no. Tú puedes, ¿es esto Durley? Creo que sí, ¿no? y tú puedes en este caso, pues, si yo tengo acceso, si estamos de pronto trabajando en la nube o de pronto tú me compartes el archivo y yo tengo licencia, si yo tengo acceso al software, yo puedo acceder a la información porque queda almacenada dentro del proyecto. Rodrigo nos pregunta acá Mariana si puede exportar una categoría con todos los títulos y elementos de conocimiento a un nuevo proyecto. Ah, yo creo que sí. Esa es una linda pregunta, ¿no? Guardar el estilo. En este caso no estamos viendo tu pantalla. Ah, sí, sí, sí. El Rodrigo me ha tomado la lección, Rodrigo. Ahí vamos a estudiar juntos ahora. Vean, déjame ver aquí. Aquí yo tengo, mira, por ejemplo, ¿dónde está? Exportar, ¿sí? Sí se puede, mira. Podemos hacer eso. Vamos a hacer ese ejercicio ahora, Rodrigo, vamos a ver si funciona. ¿Sí? Exportar. los tres títulos marcados, ¿sí? Para a otro proyecto de Citave. Sí. Gracias, Rodrigo. Acabo de aprender junto contigo. ¿No? Entonces, ahí dejo copiar o mover, ¿no? Vamos a poner promover a revisión de literatura. y siguiente. Finalizar. Chévere. Sí, hay como. Muy bien. Y aquí está, revisión de literatura. Sí, Rodrigo. De igual manera, para complementar otra pregunta que nos hacían allí frente a los archivos y podemos exportar esta base de datos para trabajar otros artículos, no recuerdo quién nos hacía la pregunta, pero efectivamente ese es el camino al que nos estamos dando Mariana también para para exportar o si quiero de pronto solo los los documentos puedo copiar y pegarle información. Entonces, hay varios caminos para poder llevar estos documentos de nuestras bases de datos de Citave de pronto a otros documentos para poder hacer la escritura de otros artículos o otros documentos. Claro. Perdón, diga, diga, iba a precisar que estamos dejando acá nuestros correos para Durley que tenía de pronto algunas preguntas puntuales. Durley, te dejé mi correo allí y de igual manera si ustedes tienen alguna inquietud y demás, por favor escríbanme a jessica.guzman arroba software y en shop punto com lo estamos dejando en el chat y si tienen alguna duda frente al licenciamiento y demás por favor escríbanos a entrenamientos arroba software y en shop punto com que ya lo dejo en el chat. Muy bien. Lo que iba a decir antes de despedirme es que uno va también agarrando intimidad en portugues ya chicos intimidad o sea una cercanía una familiaridad con la herramienta y les ayuda a cada vez estar más ágil en toda la organización de sus documentos y realmente yo creo que nos apoya muchísimo. Bueno yo creo que nos estamos si la grabación estará disponible en la página web ahí está Lisa poniendo en español y portugués en donde estará la grabación demora una semana más o menos para estar disponible y estoy a las órdenes también para cualquier otra duda muchas gracias muchas gracias mariana te extendemos los agradecimientos y las felicitaciones de los asistentes también les extendemos a ustedes el agradecimiento por acompañarnos una vez más en estos espacios en los que queremos mostrar otros usos de estas herramientas que promovemos en aras de facilitar esas labores diarias que realizan ustedes en este caso en la cadena y demás mil gracias mariana y los invitamos a estar pendientes de la programación de nuestros webinars de Citavi haremos alguno algún otro en un par de semanas entonces para que por favor nos acompañen muchas gracias gracias mariana y feliz día para todos ustedes muchas gracias a todos y todas un lindo día un lindo fin de semana un abrazo cariñoso Jessy Lisa Diana Georgina chao chao queridos y queridas muchas gracias para mayor información respecto al software o en temas relacionados no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos arroba software guion shop punto com o visitar nuestra página web www.software guion shop punto com